... Continuamos aquí en Pueblo Abierto hablando esta noche con el alcalde de Villamartín... ...que nos estaba aclarando esa idea de si habrá romería, si habrá feria... ...bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro... ...no habrá romería como se conoce tradicionalmente, no habrá feria como se conoce tradicionalmente... ...pero el municipio sí que plantea que ambas festividades se tengan presentes en estos días... ...no quitar todos los festivos de esos días y venga vamos a hacer días normales... ...días de todos trabajamos, sino que cada uno viva y conviva como pueda... ...adaptándonos a las circunstancias obviamente... ...no vamos a ver ese peregrinar por el camino, no vamos a ver esa procesión multitudinaria... ...lógicamente todo eso, pues no lo veremos, pero se puede buscar qué se hace, cómo se hace... ...para mantener la tradición de alguna forma, entiendo que... ...que además no somos pioneros en eso, sino que hay muchos ayuntamientos... ...que están haciendo ese tipo de iniciativas y actividades para que no pase desapercibido... ...que no nos pase esto por encima y nos destruya. Lo que no va a salir es la Virgen de la Cabeza en Canal Sur, se lo digo para el diputado que... ...que se quejaba, anda que algunos a veces... ...bueno, lo tendremos ahí, lo que hagamos seguro que aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...pues tendrá también cabida y hablaremos de esas cuestiones porque... ...el alcalde ya lo ha dicho, incluso se está trabajando para que haya actividades... ...propias del propio ayuntamiento, se incentivará que sean los bares y demás... ...los que estén ambientados, pero también que haya algo propio. Claro, pero sin saltarnos y sin provocar nada que esté fuera de los condicionantes sanitarios... ...los que nos tenemos que mover, y los condicionantes sanitarios como todos sabemos... ...una actividad para que haya 6.000 personas en la plaza. Imposible, eso no está prohibido, y los condicionantes sanitarios además tenemos que ser conscientes... ...de que hoy son unos y mañana pueden ser otros completamente distintos... ...y si habrá que adaptarse en cada momento a los niveles de condicionantes sanitarios... ...que las circunstancias nos vayan imponiendo, pero bueno, eso yo creo que entra dentro de... ...de toda cabeza humana y de la lógica normal de la situación que vivimos de la pandemia. Lo mismo con el verano, entiendo, las actividades de verano se han adaptado también a... Bueno, las actividades de verano de este año por desgracia han quedado excesivamente reducidas a mínimos históricos... ...a mínimos históricos, dentro de los mínimos históricos hay cuestiones que evidentemente hemos perdido... ...hemos perdido porque bien no lo hemos atrevido, bien los condicionantes sanitarios no lo han permitido... ...pero hay cosas que se han quedado en el tintero y me estoy acordando de una, ahora en estos días de calor... ...de la piscina, unas piscinas municipales, ¿no? Ahí ha habido mayoría de ayuntamientos que hemos optado por no arriesgarnos... ...porque los condicionantes sanitarios eran tales que no lo permitían. Porque también aquí juega que es difícil tomar decisiones, al final te van a dar por todos lados, pase lo que pase... Yo hablo de mi experiencia, cuando en Villamartín se ha confirmado que evidentemente la piscina no se iba a abrir... ...yo todos los mensajes que he recibido han sido de apoyo y de felicitación por la decisión, ¿vale? Igual que otras decisiones pueden estar más discutidas, más controvertidas, pues tener más gente a favor, menos gente en contra... ...pero en concreto esa, ha creado prácticamente unanimidad, ¿vale? No, esa no ha tenido gran problema. La gente como que no se fía del próximo, entiendo yo. Dice, yo sé que yo voy a tomar mis medidas, no sé qué, pero si organizan demasiadas cosas o este tipo de cosas... ...no me fío de lo que pueda hacer de al lado. Claro, cuando se toma la decisión o se dice, vamos a luchar contra... ...para que la pandemia no nos coma, ¿no? Vamos a luchar, vamos a intentar crear actividad, vamos a intentar crear algo... ...pues evidentemente tienes que hacer algo que sanitariamente lo tengas controlado... ...al menos en la medida de que tu intelecto sea capaz de alcanzar, ¿vale? Nosotros por ejemplo nos hemos echado para adelante con el campus de fútbol, ¿vale? ¿Por qué nos echamos para adelante con el campus de fútbol? Por varias razones. La primera, el año pasado creo que tuvimos en torno a 200 chavales en el campus de fútbol de Bino Martín. Este año evidentemente sabíamos que 200 inscripciones nos iban a producir... ...porque hay muchísimas familias que por una razón o por otra pues no iban a optar por usar ese servicio. ¿Tienen ese temor? Finalmente creo que hemos tenido en torno a 60 o 70 chavales en el campus que están ahora mismo en el Polideportivo de Bino Martín. Como la piscina cubierta nuestra también permanece cerrada, pues teníamos a todos los monitores que actualmente están en plantilla... ...pues los teníamos ociosos, sin actividad concreta. Eso ha permitido que ahora cada uno tenga un grupo, lo hemos dividido en grupos de 8 o 9 chavales... ...que cada uno está haciendo una actividad, tenemos por suerte unas instalaciones deportivas que son muy buenas, amplias, completas... ...pues hay grupos de 8 chavales repartidos en cada esquina de las instalaciones deportivas... ...que pasan por la piscina cubierta, que pasan por el pádel, que pasan por el campo de fútbol... ...que pasan por las pistas de atletismo, que desayunan por turno, que van al servicio por turno... ...y intentamos implantarle unos condicionantes sanitarios que permita realizar la actividad... ...pero que los chavales no noten que están sujetos a ningunos condicionantes... ...y al contrario, y eso no lo permite, pues nos permitió tomar esa decisión... ...porque teníamos personal cualificado de monitores y porque sabíamos perfectamente... ...que la demanda no iba a ser de 200 personas, iba a ser infinitamente menor... ...pero bueno, lo hemos sacado para adelante y si hay 60 familias que han llevado al chaval... ...que además también les puede hacer falta por razones laborales... ...el tener por la mañana a los niños en alguna actividad, pues lo hemos conseguido... ...lo hemos sacado para adelante, ¿podemos tener un problema mañana sanitario? ...pues evidentemente no lo podemos tener, pero hacemos todo lo posible... ...y tomamos las precauciones para que no ocurra, si mañana sufrimos un contagio... ...por cualquier vía, que son aleatorias, pues actuaremos, lo trataremos... ...y intentaremos ser lo más selectivo posible, pero había que echar la actividad para adelante... ...hemos hecho, como muchísimos ayuntamientos, como se ha hecho en Arco de la Frontera... ...en San Fernando, en Jerez, en muchísimos sitios... ...pues tenemos la suerte de que han venido tres propuestas por parte de dos empresarios... ...para organizar unas actividades en Villamartín, que son concretamente... ...el monólogo del Morera, para el próximo 25 de julio... ...y luego para el 28 y 29 de agosto, los conciertos de los secretos... ...y la húngara, con Nolasco y MP, creo que se llaman unos dos chavales de aquí de Arco precisamente... ...pues hemos habilitado un recinto, que es el jardín de la piscina de verano... ...que no va a ser utilizado este año para otras cosas... ...y lo estamos habilitando para que se puedan celebrar estos eventos... ...con los condicionantes sanitarios que garanticen que se puedan hacer... ...evidentemente pensamos en los condicionantes sanitarios de hoy... ...si el mes que viene, cuando llegue agosto, son unos más flexibles... ...pues se aplicarán, si son más duros, también se aplicarán... ...pero se hará evidentemente con las garantías sanitarias... ...que en cada momento nos indique el BOE o el BOJA... ...y como hemos tirado para adelante también con esas propuestas... ...y con aquellas que sanitariamente sean posibles... ...pues lo intentaremos sacar para adelante... ...y si podemos hacer algún espectáculo taurino también... ...con lo condicionante que sea... ...pues estamos trabajando en ello para que se pueda a lo mejor... ...para los días de feria o en el entorno de la feria poder hacer algo también... ...evidentemente esto nos ha limitado mucho las actividades... ...pero dentro de esa limitación que nos impone la pandemia... ...pues intentar darle normalidad a las cosas... ...intentar que haya actividad para todo el mundo ¿no?... ...hay otras cosas que se producen y hay que actuar ¿no?... ...este fin de semana había una discoteca en la que se ha abrido sus puertas... ...y por desgracia aquello se ha ido un poco de mano... ...y la propia empresa ha reaccionado... ...y ha puesto pie en pared y se va a solventar el problema... ...porque hay cosas que llega un momento en que se van de las manos y hay que actuar... ...pero yo creo que hay suficiente responsabilidad tanto por parte de la administración... ...como de los cuerpos de seguridad... ...como de los propios empresarios... ...para ser conscientes de que si podemos hacer las cosas bien para adelante... ...pero si se ve que no es posible pues entonces hay que... ...hay que frenar y hay que tomar la medida oportuna. El tema de los conciertos que es de lo más complicado tal vez en estos casos... Bueno no te creas porque como es un recinto cerrado... ...es forzosamente sentado... ...todo el mundo sentado... ...y todo el mundo con su correspondiente más creía en un sitio... ...en el que hay un fácil acceso, un fácil aparcamiento... ...pues facilita mucho la posibilidad y la capacidad que tenemos... ...en el Ayuntamiento de Llanartín para poder organizar ese tipo de ventas. ¿Son al aire libre los conciertos? Al aire libre evidentemente sí. Pero lo que se me dirá supongo... ...entiendo que habéis hablado con los promotores... ...ya decimos, estamos hablando a fecha de hoy... ...el concierto que sea dentro de un mes... ...nos podemos ver en las circunstancias de que se ha levantado mucho la mano... ...o que se ha cerrado completamente y se dice que incluso ni se puede hacer el concierto... ...como ya ha ocurrido... ...con todos los conciertos que había programado... ...tenemos en junio programado el concierto de Ecos del Rocío... ...María Marque y Biscocho... ...y no fueron posibles... ...se pospuso para octubre... ...en previsiones que en octubre pudiera ser... ...y finalmente Ecos del Rocío... ...ha decidido que iba a cancelar toda su gira... ...con lo cual ya obligatoriamente ese proyecto de concierto... ...se mantiene vivo pero se queda ya para una fecha para el año que viene... ...o sea, las cosas se articulan y se piensan para poder ejecutarlas... ...y hacerlas con garantía... ...y si no es posible pues evidentemente hay que seguir dando paso hacia adelante... ...entiendo que a día de hoy estáis planteando estos eventos con... ...con lo que hoy se conoce... ...público sentado, distancia de seguridad... ...es obligatorio que sea público sentado, es obligatorio que... ...o sea, es posible que los grupos de amigos o de familiares puedan estar juntos... ...pero separados a más de un metro y medio de otros no conocidos... ...con lo cual la venta de localidades se hace de forma numerada... ...si nosotros vamos cuatro en una familia, pues los cuatro podemos estar juntos... ...pero el siguiente estará a un metro y medio de nosotros... ...tiene estar a un metro y medio... ...evidentemente y así se van a ir articulando... ...hasta los aforos que permite, el aforo que hay es el 60... ...creo que, hablo de memoria, creo que es el 60% del aforo permitido... ...normal... ...y con un metro y medio de distancia... ...pues con esos condicionantes, esos con los que trabajan... ...pues con eso se trabaja... ...que a lo mejor un sitio donde antes entraban cuatro mil personas a un concierto... ...pues con estos condicionantes... ...500, pues 500... ...terminan en trato de 500, entiendo que aquí... ...no sé cómo se estará moviendo esas negociaciones, porque se me escapa... ...pero entiendo que aquí todo el mundo estará poniendo un poquito de su parte... ...no son negociaciones, sino es la aplicación razonable de las normas que... ...sí, pero me refiero en negociaciones que... ...pues todo el mundo pondrá un poco de su parte... ...si un artista antes no era rentable con 500 personas... ...pues el artista habrá bajado un poquito su caché... ...el de sonido habrá bajado un poquito su... ...me consta que los artistas se ajustan... ...claro, se están ajustando para que haya conciertos... ...el que más se ajuste y se amorde a la realidad... ...pues más trabajará... ...y el que menos se ajuste, pues menos trabajará... ...pero me refiero que se dice, sí hombre... ...que van a hacer un concierto de tal artista... ...para 500 personas... ...hombre, hace dos años era impensable... ...a lo mejor hoy sí... ...correcto, es la realidad con la que... ...hay una forma diferente de... ...de ver las cosas y de disfrutar de estos espectáculos... ...claro, exactamente... ...porque el empresario que los promueve... ...tiene que intentar mantener algo de actividad... ...el artista también, el del sonido y todo... ...entiendo que se estarán yendo para que... ...para ajustarse al nuevo condicionado... ...que nos pone en la pandemia... ...claro, yo entiendo que lo que estarán intentando hacer... ...es también, algo similar a las terrazas de los bares... ...pero con el espectáculo, en cuanto a espacios... ...en cuanto a situación... ...sí, son normas parecidas... ...sí, son normas parecidas... ...pero en cuanto a que tienes ahí un espectáculo... ...complicado también para... ...es un reto, es un reto, evidentemente... ...si alguien, una familia no lo ve claro... ...pues evidentemente no se planteará ir... ...no ir y ya está... ...pero hay otros colectivos en la población... ...pues en la población puede haber la mitad... ...que no lo vea, que no se atreva... ...y evidentemente hay que respetárselo... ...y puede haber otra mitad de la población... ...que sí lo vea y sí necesita además... ...de ese tipo de actividades lúdicas... ...y pueda ir y si decide ir... ...nosotros lo que tenemos que hacer es que sea con garantía... ...pero en esto no es más bueno... ...y la forma de gobernar hoy en día tampoco parece que vayan mucho... ...por ahí los tiros en muchos políticos... ...en esto uno se enfrenta al que hago... ...lo que casi todo el mundo no hago nada o... ...o acepto ese reto y veo si se puede hacer algo... ...porque en el momento que se dice un concierto de datos... ...que es responsable, hay que ver, no sé qué, no sé cuánto... ...hoy en día estamos así... ...y además hay que aceptarlo, hay que aceptarlo... ...que evidentemente... ...y yo me pienso en el alcalde... ...no sé si sabe ponerme en el lugar... ...pero el alcalde está allí... ...aparece un promotor que le dice... ...mira yo quiero hacer esto, no sé qué, no sé cuánto... ...y entiendo que hoy en día la mayoría de los alcaldes dicen... ...pues sí, podía ser posible... ...pero es que me pueden caer tortas por todos lados... ...mira que no, que no, que no se hace nada... ...bueno, yo creo que casi todos los ayuntamientos... ...unos con unos proyectos y otros con otros... ...están tirando para adelante para que esto empiece a tener... ...normalidad y actividad... ...y nosotros hay cosas que hemos desechado... ...porque no nos vemos con la capacidad de poder hacerlas... ...y otras que sí nos vemos con la capacidad de poder acometerlas... ...las que vemos que son posibles porque podemos garantizar... ...los condicionantes pues tiramos para adelante... ...cuando no está claro, pues hay que dejarlo, hay que dejarlo ¿no?... ...a lo mejor a nosotros se nos... ...si nos viene un concierto de los rolling... ...cuando nos den gratis tendremos que decir que no... ...tenemos que decir que no, porque no seríamos capaces... ...pero si nos vienen otras cosas que sí nos creemos capaces... ...de poder acometerlas, pues ¿por qué no se van a hacer?... ...porque es que la población... ...cuando se hacen las cosas no se hacen para todos... ...se hacen para aquellos que les gustan ese tipo de actividades ¿no?... ...y hay que ofrecer esos servicios... ...y sobre todo tenemos que dejar que las empresas puedan trabajar... ...que son actividades privadas también, que las empresas puedan trabajar... ...apostando por eso, diferente es el caso que decíamos de una feria... ...porque... ...y además en el caso nuestro nos vale en un doble sentido... ...porque en los últimos veranos... ...en la corporación, en el equipo de gobierno... ...estamos viendo la posibilidad de cómo articular... ...o cómo compatibilizar el uso de la piscina de verano... ...que tiene un jardín estupendo... ...con este tipo de actividades... ...y esto este año nos va a servir además... ...de probar... ...claro, como experiencia... ...para ver si en futuras ediciones... ...aún con la piscina abierta... ...si podemos compatibilizarlo... ...porque es un entorno estupendo que para el verano... ...y para este tipo de actividades puede ser... ...un sitio fantástico... ...para que la población pueda disfrutar... ...sí que en muchas ocasiones... ...en Villamartí también se habla... ...y ahora se pone esto de manifiesto... ...y sé que el alcalde... ...en eso siempre ha tenido ideas y proyectos... ...de espacios escénicos más adecuados y demás... ...porque cuando esto sucede... ...te dicen un asiento de cada tres... ...todavía te das cuenta de... ...de las instalaciones que tenemos... ...pequeñas... ...que no dan para más... ...y que incluso con estas limitaciones... ...pues dices tú... ...qué actividad cultural puede ofrecerle... ...a mi pueblo a lo largo del año... ...si yo reduzco uno de cada tres... ...en caso de Argo, de Villamartín... ...con espacio escénico... ...mira, nuestro espacio escénico es reducido... ...tiene 200 butacas... ...200 butacas... ...además estrechitas y cercanas unas con otras... ...no son de las espaciasas... ...son más bien de las reducidas... ...y si te pones a aplicar... ...los condicionantes sanitarios de interior... ...no meten ni 30 o 40 personas... ...claro, claro... ...con lo cual... ...ese espacio que tenemos se nos queda... ...fuera de lugar... ...para poder plantearte cualquier actividad... ...afortunadamente ahora en el verano... ...y con el buen tiempo que disponemos aquí... ...pues podemos hacer otras cosas al aire libre... ...que sí permitan... ...que sí permitan un mayor aforo ¿no?... ...más que nada para... ...para que haya un cierto equilibrio... ...un cierto equilibrio económico... ...no más... ...qué difícil todo... ...son los tiempos que nos tocan vivir... ...y es el reto y hay que hacerlo... ...y hay que tirar para adelante... ...para atrás ni para coger impulso... ...un paso a atrás ni para coger impulso... ...que hay muchos que... ...y se entiende... ...el temor excesivo de mucha gente... ...bueno pero lo que no piensen es la economía... ...que no sé qué... ...hombre... ...mantener un país... ...sin actividad... ...eso es imposible... ...imposible... ...y va a decir una barbaridad... ...pero es que... ...como estemos así... ...sin actividad dos años... ...vamos a desear vernos... ...ya te garantizo yo a ti... ...que no es posible... ...no se puede... ...que no se puede... ...hemos estado dos meses... ...y lo vamos a sufrir dos años... ...durante bastante tiempo... ...o sea que... ...no se puede... ...eso no es posible... ...¿cómo ve un político... ...que al final... ...no está casi en ninguna trinchera política... ...y eso a lo mejor le da más... ...más posibilidades de... ...de ver la situación a nivel... ...general... ...me refiero a ninguna trinchera... ...porque al final... ...cuando un alcalde es del PSOE... ...cuando es del PP... ...pues está muy condicionado... ...por... ...por los discursos... ...nacionales de su partido... ...un alcalde del PSOE... ...¿cómo ve ahora mismo la situación?... ...el gobierno de categoría... ...el de la Junta... ...de facto... ...más vale que se vaya... ...pero en este caso... ...como... ...el alcalde es de una opción... ...más libre en esto... ...andalucista que somos mucho más libres... ...más libre en esto... ...mira... ...hay un refrán muy antiguo... ...aquí en nuestra tierra... ...que dicen que... ...ni los buenos eran tan buenos... ...ni los malos eran tan malos... ...al fin y al cabo... ...todos los gobiernos tienen... ...aciertos... ...y errores... ...y el ciudadano al final... ...lo que tendrá es que poner... ...en su balanza... ...ser capaz de discernir... ...objetivamente... ...que eso... ...cada vez se convierte... ...en un problema mayor... ...porque cada vez somos menos críticos... ...porque no analizamos las cosas... ...pero... ...es el ciudadano al final... ...que tiene que coger su balanza... ...y... ...y mirando hacia el futuro... ...ver... ...cuántos aciertos... ...y cuántos errores... ...hay veces que acusamos al gobierno... ...de tener determinados errores... ...que a lo mejor no han sido errores... ...lo que han hecho es minimizar pérdidas... ...y era lo mejor que se podía hacer... ...siendo malos... ...¿no?... ...y hay otras cosas que te dicen... ...esto ha sido un acierto... ...y bueno pero eso no ha sido un acierto... ...porque es que podría haber conseguido muchísimo más... ...y se han quedado en nada... ...es difícil... ...es muy difícil analizar... ...ese tipo de historia... ...pero evidentemente... ...la batalla política... ...la batalla mediática... ...enturbia mucho... ...y deja mucha niebla... ...delante de nuestro ojo... ...para que los vecinos... ...podamos discernir la realidad... ...ahí... ...yo lo que invito a todo el mundo... ...que cada vez se haga un ejercicio mayor... ...de análisis... ...de análisis... ...de análisis objetivo... ...y de memoria... ...porque muchas veces analizamos las cosas de hoy... ...sin tener memoria... ...y hay que tener un poquito de memoria... ...para saber... ...dónde estábamos... ...qué hemos pasado... ...qué no hemos pasado... ...que aunque a mí me diga un representante político... ...que las mascarillas ahora son obligatorias... ...y tú dices... ...bueno y antes ¿por qué no?... ...mira... ...vamos a ser francos... ...que a lo menos muchas veces... ...en la actividad política... ...lo que falta es franqueza... ...¿por qué no nos obligaban a ponernos la mascarilla... ...hace dos meses?... ...porque no había... ...porque no había... ...porque no había... ...no había en ningún sitio... ...para qué iba a decir al gobierno... ...que todo el mundo se pusiese mascarilla... ...si no había dónde conseguirla... ...para qué te vas a rasgar... ...y para qué te vas a desangrar... ...con una cosa que es imposible... ...pues entiendo que cuando ha sido posible... ...que la población en general... ...porque ya hay... ...líneas de fabricación que lo permiten... ...que es posible que nos pongamos la mascarilla... ...pues ha llegado el momento de decir... ...que nos pongamos la mascarilla... ...¿qué significa?... ...que antes no podía ser?... ...no antes también... ...pero es que no había... ...entonces hay que modificar las cosas... ...y la gente tiene que analizar... ...y la gente tiene que analizar... ...que era un error y un fallo... ...garrafal en no haber puesto... ...un sector estratégico en la sanidad... ...para que esto no ocurriera... ...ese es otro debate... ...ese es otro debate... ...pero no reduzcamos el debate... ...a lo mínimo... ...o a lo ínfimo... ...cuando el debate es más profundo... ...¿no?... ...tenemos que analizar... ...que la sanidad tiene que cambiar... ...en la próxima década... ...trabajemos sobre eso... ...y no nos paremos a pensar... ...que por qué dos meses sí, dos meses no... ...se están riendo de mí... ...no es eso... ...pero a lo mejor falta esa franqueza... ...que decía... ...bueno, como la franqueza no existe... ...requiere que el ciudadano... ...haga un ejercicio de objetividad... ...y de memoria... ...a lo mejor hace dos meses... ...no hay que sacar al experto diciendo... ...la mascarilla es una tontería... ...sino que hay que decir... ...buscar una mascarilla es una tontería... ...porque no la es... ...ahora bien... ...si la tienes, póntala... ...una familia, en su casa... ...una decisión familiar... ...de puerto hacia adentro... ...un ejemplo que pongo, ¿no?... ...nos planteamos en la familia... ...si ponemos o no ponemos... ...una placa solar para el agua caliente... ...está visto, comprobado y demostrado... ...que la placa de agua caliente... ...ahorra energía en el medio plazo... ...y además ofrece un servicio... ...fantástico dentro de la casa... ...porque siempre hay agua caliente... ...porque hace cinco años opté porque no... ...y hoy opto porque sí... ...pues porque hace cinco años no me la podía permitir... ...y hoy a lo menos si me la puedo permitir... ...si hace cinco años no me la podía permitir... ...¿qué significa? ...que te equivocaste en la decisión en la familia... ...no, la familia no se equivocó... ...la familia trabajó con lo que tenía... ...y si hoy sí puede... ...pues hoy lo aplica... ...y ya está... ...y es que hay que entenderlo... ...y además la gente tiene que entender... ...que hay cosas que en un momento dado... ...no se pueden... ...y hoy sí se puede... ...¿no?... ...el ayuntamiento de Villardín por ejemplo... ...hace siete o ocho años... ...no podía... ...plantearse comprar un camión de la basura... ...porque no había... ...y si hoy fuese necesario... ...pues sí podríamos planteárnoslo... ...¿es una decisión correcta cambiar el camión de la basura... ...cuando toca?... ...pues claro que es una decisión correcta... ...pero es que hay veces que es posible... ...y hay veces que no es posible... ...y cuando no es posible... ...toca trabajar en esas circunstancias... ...ya comprasteis uno ¿no?... ...dos... ...¿se va a comprar otro?... ...para terminar tirando los camiones... ...de la basura... ...hay que intentar que el ayuntamiento... ...disponga de la maquinaria necesaria... ...para que los trabajadores puedan hacer... ...el trabajo con... ...con seguridad... ...sí pero hombre... ...es cierto que... ...en una etapa anterior... ...hubo muchos problemas con eso... ...no era posible... ...se llegó a recoger la basura... ...en un carrillo de aquella forma... ...cuando no es posible... ...se buscan soluciones ¿no?... ...se buscan soluciones ¿no?... ...se buscan soluciones... ...exactamente... ...y hay momentos en eso... ...a lo mejor en ese momento... ...era un gasto superfluo el camión... ...después se ha mejorado... ...se ha mejorado la economía... ...no era cometible... ...no era cometible... ...más que superfluo... ...hay que pensar otra cosa... ...más que superfluo... ...porque superfluo nunca lo es... ...era cometible hace dos meses... ...tener más crédito al mundo... ...no, no era cometible... ...era imposible... ...literalmente imposible... ...hoy si lo es... ...porque se aplica... ...no te podían obligar a llevarla... ...como hoy nos obligan a llevarla a la calle... ...porque... ...claro lo que pasa es que... ...en aquel momento a lo mejor habría... ...había sido necesario... ...un ejercicio de franqueza... ...diciéndome... ...señor en las mascarillas... ...son necesarias... ...pero es que hoy por hoy... ...no está garantizada la línea de producción... ...cuando esté garantizada la línea de producción... ...pues... ...articularemos... ...yo estoy hablando con el alcalde... ...me estoy acordando además... ...si me ve... ...sabará que fue con él... ...con un primo mío... ...no me lo encontré en el supermercado... ...en ese momento... ...yo llevo una mascarilla hecha por mi madre... ...la llevaba puesta... ...y él me miró a estar raro... ...primo vas con mascarilla... ...y digo sí... ...dice no es obligatoria... ...digo... ...¿tú tienes?... ...dice sí... ...digo ponte la... ...y dice... ...pero si dicen que no... ...digo tú ponte la... ...porque además dentro de un tiempo... ...va a ser obligatoria... ...le dije yo... ...pues fue obligatoria... ...dentro un tiempo... ...la situación... ...la de eso es que... ...bueno es una protección... ...que hay que... ...comarla lógicamente... ...y además es una... ...es una medida... ...que no nos engañemos... ...yo entiendo que a ningún gobernante... ...le gusta obligar... ...a la población... ...a que se ponga mascarilla... ...hablo en lo personal... ...para mí es súper incómodo... ...yo lo paso fatal... ...es horrible... ...yo lo paso fatal... ...horrible... ...y yo que hombre... ...no lo paso mal... ...pero tengo que hacer ejercicios... ...de responsabilidad... ...y que cuando salgo... ...o entro en una tienda... ...o en un supermercado... ...o cuando voy a comprar el pan... ...o cuando voy a echar gasolina... ...o cuando... ...o cuando voy a salir a la calle... ...tengo que hacer ejercicios... ...y ponérmela... ...y lo pasaré mal... ...y habrá que aprender... ...y acostumbrarse... ...y esforzarse... ...¿por qué?... ...por el bien colectivo... ...está claro... ...bueno alcalde... ...nos quedamos... ...sin tiempo... ...tendremos ocasiones... ...para... ...seguir hablando... ...de más... ...eh... ...queda ahí claro... ...habrá romería... ...habrá feria... ...yo creo que la palabra... ...habrá otra romería... ...y habrá otra feria... ...y no serán... ...ni parecidas... ...ni idénticas... ...a lo que venimos conociendo... ...seguro que hay alguien... ...porque además dependerá mucho más... ...de la voluntad individual... ...de cada uno... ...a lo mejor hay alguien... ...en Chicago... ...de Villa Martín... ...que cada año vive la romería... ...a los 8 de septiembre allí... ...con un vecino que conoció... ...que vive en una ciudad al lado... ...y a lo mejor nos pueden enseñar... ...a cómo hacer esa otra... ...es que sí hay posibilidades... ...de vivir esa romería... ...a lo mejor hay posibilidades... ...de vivir esa romería... ...sin estar en el sitio... ...sin estar en la peregrinación... ...ese es el espíritu... ...y si os vale de algo... ...nosotros las reponemos... ...las de años anteriores... ...esos días... ...y algo... ...cuento con ellos... ...algo es algo... ...cuento con el compromiso... ...de este canal... ...para que... ...se puedan potenciar... ...y no se pierdan nuestros valores... ...que se recuerden las de otros años... ...muchísimas gracias alcalde... ...por acompañarnos... ...a vosotros... ...pausa para la publicidad... ...y seguimos con más protagonistas... ...aquí en Pueblo Abierto hasta ahora... ...esos días... ...esos días... ...esos días... ...esos días... ...esos días... ...esos días...